¿Qué tipo de amante es Akin Akinosu, el cemal de la serie de televisión Kaderrimi no Juno, en la vida real? El actor Akin Akinosu ganó una gran base de seguidores en España y América Latina después de que la serie de televisión Erkai, en la que protagonizó, se transmitiera en muchos países del extranjero. Akin Akinosu, que comparte el papel principal con Oiku Karayel y Sarpapak en la serie de televisión Kaderrimi no Juno, que acaba de comenzar su viaje en pantalla en Star TV, interpreta al personaje de Cemal en la serie. Akin Akinosu, que no está en la agenda con su vida privada, recientemente concedió una entrevista a Hakan Jens del periódico Hurrijet e hizo declaraciones sinceras sobre su relación de larga data. Akin Akinosu, que ha estado con Sandra Pestemalcillan durante cinco años, dijo, debido a mi trabajo anterior, tuve que quedarme en Mardin durante casi tres años. Puedo decir que tanto estar lejos como los rápidos cambios en mi vida ponen nuestra relación a una seria prueba. En el punto al que hemos llegado, tenemos una relación mucho más fuerte y significativa, ya que hemos podido superar todo este proceso apoyándonos mutuamente sin dejar las manos, el famoso actor dijo, eres joven, guapo, talentoso. Hay muchas mujeres a las que les gustas. ¿No vuelve jamás su mente a los demás? Respondió a la pregunta de la siguiente manera, ignorar algo no te hace fuerte. Estoy en una situación en la que es muy probable que mi mente se resbale, pero creo que nuestra relación con Sandra es valiosa y significativa, ya que todavía puedo encontrar la realidad que quiero en presencia de todas estas posibilidades. Soy más amante que amante. Al decir que su novia a veces se ve muy afectada por su reputación, el famoso actor dijo, desde un punto de vista, intentamos que la gente crea en un amor que ven en la pantalla con nuestro trabajo y lo logramos en la medida en que podemos hacer que este amor sea real. Debido a esto, a veces se percibía a Sandra como un enemigo que dañaba esta realidad y también estaba expuesta a ataques. Pero debido a su amor por mí y su respeto por mi trabajo, mostró la madurez para enfrentar todo esto. Depende de mí conocer el valor de un socio así y cuidarlo, dijo. Gracias por ver, por favor sigue mi canal.